Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, y ya había gente esperándonos, así que estamos apurándonos con Gretel para salir. Muy buenas tardes a todos en el programa de Patricio Lons y Gretel Ledo, donde hablamos del panorama internacional y el panorama también argentino, y cómo se unen ambas situaciones, porque lo que ocurre en la Argentina y en el mundo es lo mismo que se refleja en todo el mundo hispanoamericano. Es decir, un español, un chileno, un uruguayo escucha las noticias de España-Argentina y le puede cambiar los nombres de los personajes y en la misma situación. Una situación donde hay una disputa entre salvar la civilización por unos y de destruirla por parte de otros. Gretel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes Patricio. La verdad que siempre con temas nuevos para analizar, porque la coyuntura internacional no nos deja atrás, ¿no? Así es. El próximo viernes vamos a salir en tándem también con el canal de Gretel y, ¿qué más? Y vamos a hacer también un pequeño Instagram, ¿no es cierto? El jueves, ¿no? Como para ir avisando el próximo tema que trataremos. Y, bueno, calculamos que en una semana más también habremos recuperado nuestro canal. Así que, albricias, diremos en aquel momento. Bien, tenemos dos fechas nosotros. 12 de octubre, 17 de octubre y la encíclica Fratelli Tutti. Hacemos una síntesis de, ¿querés hacer la voz lo del 18 de octubre? Sí, la verdad que quería arrancar. Sabemos que este es un programa internacional, pero para nosotros los argentinos el 17 de octubre es una fecha memorable. La verdad que es un ícono donde cada uno de los trabajadores sintieron un nuevo estatus en cuanto a lo que es empoderamiento, ¿no? Volvíamos históricamente de una Argentina totalmente desigual, con ausencia de paridad de condiciones y, más que nada, donde se claudicaban y se soslayaban derechos, bueno, que eran intrínsecos a la clase obrera. Y nada más y nada menos que el entonces secretario de Trabajo y Previsión, el general Perón, fue el que reivindicó esos derechos y, de alguna manera, fue el portavoz. Pero me gustaría hacer hincapié, y esto también viene a colación sobre el tema de la hermandad que hoy vamos a tocar en Fratelli Tutti, en esta noción clave donde el general Perón habla de la unidad indestructible. Esa unidad indestructible tiene que ver con la sintonía que se da a partir de la confraternidad en cada uno de los hermanos como trabajadores, ¿no? Ya no tanto a nivel clasista, sino a nivel identitario de lo que implica forjar una idea de pertenencia de nación, como que la clase trabajadora realmente es la que impulsa y lleva adelante este sentimiento de unidad. Y los otros sectores, aquellos que realmente han expoliado el sector de la clase trabajadora y se han valido de esa mano de obra, han crecido a costa de, y recién a partir de, justamente, esta nueva bandera que va a levantar el general Perón, se levanta una nueva era que para Argentina fue un antes y un después y lo sigue siendo. Y él habla sobre poseer la felicidad. Para poder poseer esa felicidad hay que saber defenderla, ¿no? Y va a decir, nosotros nos sentimos los verdaderos patriotas. Amemos a nuestros hermanos. La obra y la gran ambición de mi vida es que todos los trabajadores sean un poquito más felices, únanse, sean más hermanos que nunca. Sobre esta hermandad hay que trabajar, levantarla como una hermosa patria, la unidad de todos los argentinos. Hoy estamos asistiendo a tiempos, no solamente que hay desunión aquí en Argentina, sino diría que en el contexto internacional tengamos en cuenta este panorama de pandemia que ha azotado, bueno, a sociedades enteras, a gobiernos que permanecen inertes, que no saben cómo reaccionar, cómo dar una puerta de salida. Y esa quizás es la mayor desesperanza que polula en el ambiente, digamos, en materia societaria, ¿no? A nivel societal. Y creo que hay que reivindicar esa noción justamente de hermandad y de unidad que va más allá de las políticas de turno. Bien. Y por eso hacemos una aclaración que hay una diferencia enorme en aquel ideario de Perón donde planteaba la unión de las clases, ¿no? El empresario con el trabajador, que costó, hubo choques, hubo peleas, ¿eh? Pero no era una lucha de clases. Con lo que se está viendo actual, que usurpa el nombre de Perón, pero sus militantes plantean, por ejemplo, atropellar con un camión a los que manifiestan contra el gobierno, nos están encerrando y han destruido la producción y la economía. Es decir, a veces ocurren esas usurpaciones de nombre que es lo que estamos viendo ahora. Bien. Y la otra fecha que tenemos, el 12 de octubre, Día de la Raza, Día de la Hispanidad. El concepto de raza no es un concepto étnico, es un concepto cultural. Se refiere al espíritu evangelizador, civilizador, que trajo España a América, que era trasladar todo lo que el hombre había desarrollado de la antigüedad, ¿no? La filosofía griega, el orden romano, ese coraje numantino evangelizador de los españoles, la fe de Tierra Santa, a un continente donde había tribus dispersas y que no tenían conciencia de sí, y muchos indios aprovecharon justamente el aporte español para liberarse de la opresión azteca y de tantas otras tribus. Por eso, en realidad, esas tribus cambian absolutamente su vida, aprenden a conocerse a lo largo del continente, saben que hay otro planeta, que hay todo un planeta, que hay otros continentes, aprenden el arte del comercio, aprenden el arte de la siembra, aumentan la variedad de comidas, aprenden a construir ciudades, cambian su estilo totalmente, a punto tal que cuando vino la independencia, los indios luchan en defensa del rey porque no querían sanar con quienes, con esos comerciantes, burócratas, burgueses, enganchados con los ingleses. Bien, esas son dos fechas. Ahora, vamos a la encíclica de hoy. Para destruir a Occidente y a la civilización, y en el caso argentino, hay que destruir dos cosas, infiltrar la Iglesia Católica y acá infiltrar al peronismo. En ambos casos, parece que los enemigos de nuestra civilización lo han logrado. Entonces, nos encontramos con una encíclica que, al decir de Juan Manuel de Prada, el gran periodista y escritor español, dice, y que es católico, dice, Nunca una encíclica papal había sido acogida con tanta olímpica indiferencia por la llamada opinión pública como la reciente Fratelli Tutti y Francisco. Es un hecho poderosamente llamativo pues Francisco no elige como destinatario de su encíclica a los files católicos, sino a todas las personas de buena voluntad. ¿No es cierto? Quien mira esta encíclica queda pasmado porque aquella visión potente mirada de águila de la Iglesia se ha perdido, ¿no es cierto? Acá realmente lo que estamos viendo es un documento que cae incluso en el lugar común y en una multivariedad de ideas que, bueno, acá yo agrego parece más sacada de Greta Thunberg o de un documento de la ONU o de Greenpeace. El Papa Francisco mal utiliza el nombre de San Francisco diciendo que es un hombre que lo plantea como un ecumenista y en realidad cuando se producen las cruzadas que las cruzadas vamos a aclarar a la gente fue un sistema de defensa ante el avance del Ilán porque el Ilán venía sometiendo pueblos obligando a ilamizarse a la fuerza porque existían los dimnios que eran los impuestos salvajes para el cristiano entonces más de una persona para sobrevivir apostató de ahí que quedaron un poco cristianos árabes en Medio Oriente que quedaron en el Íbano, en Siria algunos lugares lograron sobrevivir pero otros como los etíopes la iglesia cristiana copta conocidos como católicos coptos algunos grupos dentro de los patriarcados de las iglesias ortodoxas algunas comunidades católicas ya más reducidas y entonces cuando se produce el avance del Ilán se producen las cruzadas para enfrentarnos San Francisco va a hablar con el sultán al-malik creo que era por acá tengo el nombre y le plantea no un diálogo le plantea la conversión y cuando le plantea la conversión sultán sí al-malik al-camil hace 800 años le dice que debe convertirse que él no viene con la espada pero debe convertirse para salvar su alma entonces alguna vez se le dijo al papa qué opina de un musulmán que había matado un sacerdote anciano en Francia no, no quiero hablar de violencia islámica porque también hay católicos que son violentos y matan a la novia dice pero acá hay que ver quién comete un acto de violencia en contradicción con su doctrina digamos su muchacho mata a la novia y él es bautizado está cometiendo un crimen en contra del pensamiento que le enseña la iglesia entonces una cosa es eso y otra cosa la violencia producida por una religión que promueve matar a todos los enemigos infieles y apóstatas entonces cuidado que son dos visiones diferentes hay una violencia islámica y habrá cristianos que cometen violencia pero no hay una violencia cristiana y por otra parte San Francisco cuando no quedaba otra situación decía había que defenderse ahora la conversión con el sultán al-malik resultó en que el sultán le dijo él entendía la doctrina de Cristo pero que si lo hacía lo iban a matar a él y a todos los franciscanos que había ahí entonces le permite que lleve el evangelio por todos lados y le pide que lo ayude a salvar su alma San Francisco le dice cuando yo muera después de mi muerte enviaré frailes a traerte el bautismo y tal vez así que San Francisco muere antes años después el sultán se enferma y San Francisco se le aparece a dos frailes y le dice vayan a ver al sultán y llévenle el agua del bautismo y de hecho lo bautizan él había dado órdenes a todos sus soldados el sultán que si veían llegar a dos frailes lo dejaron pasar y muere en el último instante convertido al catolicismo ese es el verdadero San Francisco el San Francisco que plantea Bergoglio que a veces se llama mejor que tiene esas cosas que populachero no tiene nada que ver son dos personajes absolutamente distintos pero alejo a Gretel que hable y dé su visión sobre la encíclica Fratelli Tutti si me quedé me quedé pensando con lo que dijiste llama mejor bueno lo que estás mencionando fue en el año 1219 y el año el año pasado se conmemoraron 800 años de este encuentro entre el sultán de Egipto y Francisco de Asís y por algo será que si se quiere esta encíclica que es llamada una encíclica social a diferencia de la anterior que es la alabado sea es una encíclica ambiental fue firmada en la tumba de Francisco de Asís toma como modelo como referencia parte de su legado de su obra lo cierto es que hay un exacerbado digamos deleite hacia la noción de fraternidad humana y la antesala también es el año pasado cuando en Abu Dhabi se va a reunir justamente Bergoglio se reúne con el gran imán Ahmad Altayev si lo estoy pronunciando bien bueno estamos hablando de digamos uno de los emiratos más importantes digamos el segundo en lo que es a nivel población después de Dubai y ahí es donde firman la antesala de lo que sería un documento de fraternidad humana entonces ¿cuál es el hincapié? Dios creó todos los seres humanos iguales ¿no? en derechos en deberes en dignidad y los llamó a convivir como hermanos entre ellos acá es donde hay un si se quiere digamos un correr un corrimiento digamos de la noción específica que traza el evangelio donde se alcanza ese nivel de hermandad a partir de Jesucristo o sea a partir de que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón automáticamente se logra esa situación de hermandad donde nuestro padre es el creador y nos colocamos en hermandad con Jesús el hecho de que Dios nos haya creado a todos iguales con igual capacidad para obviamente para adquirir derechos para contraer deberes para abrazar la noción de dignidad tiene que ver con la situación que estipula digamos la creación de Dios el ala creacionista de Dios en su gran digamos obra majestuosa que tuvo que crear a cada uno de los seres humanos a las criaturas todo el reino animal vegetal el humano en sí Dios en esa potestad nos creó para que gocemos absolutamente de todos de hecho está en Génesis cuando dice dominen dominen la tierra pero no una situación de sojugar sino una situación de que el hombre comience a bueno a expandirse comience a prosperar a bendecir digamos y a fructificar todo lo que tenía a su alcance porque Dios nos colocó todo para que podamos ser felices ahora qué pasa cuando el eje está colocado sobre la salvación a partir de la situación de hermandad humana ahí quiero hacer hincapié en el punto 271 de la encíclica que fíjense donde es bastante claro se las quiero leer textual para que para que vean cómo él de alguna manera se ha dicho que distorsiona literalmente el sentido digamos de la lectura de la palabra ¿no? acá dice las religiones al servicio de la fraternidad del mundo las distintas religiones a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hijo de Dios ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad el diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia amabilidad tolerancia como enseñaron a los obispos de la India el objetivo del diálogo es establecer amistad paz armonía compartir valores experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor ahora cuando él habla sobre este espíritu de amor ese espíritu de libertad fíjense que en Juan capítulo 14 versículo 16 dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí ese espíritu de verdad que también está remarcado en Juan 14 16 19 fíjense se los quiero leer textual dice yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros ese espíritu de verdad es el espíritu santo cuando Jesús se va de la tierra nos deja el espíritu santo como un consolador como un intercesor para acceder directamente a la presencia de Dios ahora cómo hacemos para sopesar qué es verdad y qué no es verdad cómo hacemos para establecer si el nivel de armonía de paz de valores de humanidad de amistad esa situación de fraternidad que menciona el papa puede de alguna manera desplazar el concepto que Jesús mismo establece sobre cómo se logra esa verdadera fraternidad si no es a partir del espíritu santo si no es a partir justamente de la noción de verdad a través de la presencia misma de Jesús y fíjense lo que dice también la real academia española la palabra fraternidad viene del latín que significa fraternitas amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales vuelvo a repetir amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales hoy asistimos a tiempos de hermandad genuina asistimos a tiempo de amistad existe ese verdadero afectivo esa verdad fraternitas donde realmente se puede llegar a compartir una misma cosmovisión de desarrollo donde se encuentra la noción estándar de desarrollo que se entiende por desarrollo que se entiende por progreso cuál es el nivel que para vos representa una situación de venesera y de progreso y cuál es el estándar para mí esa puja y esa divisoria de aguas donde la concepción que una sociedad tiene sobre el progreso y la realización individual respecto a otra hace que hoy por hoy tengamos el nivel de conflictividad que bueno que caracteriza los tiempos modernos de hecho Bergoglio hace hincapié en el exceso individualismo y cómo de alguna manera esta nueva sociedad donde se pone también hay diferentes puntos que después voy a remarcar se pone justamente a la exacerbada apelación hacia la libertad como el artífice de la destrucción de la convivencia social y ahí entra toda una situación mancomunada de bienes de acervo comunitario de cultura que eso rosa ciertas cuestiones que pone en tela de juicio la propia propiedad privada pero volviendo a esta concepción de la Real Academia Española donde estamos hablando de esa amistad de ese afecto entre hermanos es literalmente la noción de hermandad entonces esa fraternidad humana que menciona el Papa también hace válida el avance hacia la situación de diálogo interreligioso y el hecho en que no se esté haciendo foco que solamente se accede a la condición de hermandad de hermanos a partir de Jesucristo está hablando justamente del gran aplauso y la gran alabanza que recibió de parte de grandes logias masónicas de la propia España donde lo colocan al Papa en una situación de liderazgo que va más allá del relato que se espera de propio el relato por lo menos de la parte de la prédica si se quiere del mensaje esperanzador de fe que se espera de parte de la iglesia ahí es donde ahí es donde vemos justamente si se quiere una falacia interesante después otro de los puntos es cuando él menciona Bergoglio dice somos hijos de la misma tierra Bergoglio menciona somos hijos de la misma tierra que nos cobija todos soñemos como una única hermandad conscientes de la misma carne humana cada uno con una riqueza en su propia fe en sus convicciones en su propia voz todos como hermanos o sea el hecho de que esté hablando de una propia fe de sus propias riquezas sus propias creencias sus propias convicciones una misma carne y hablar de una misma tierra que nos cobija a todos o sea la madre tierra literalmente estamos hablando de un discurso que quizás es atendible para un político un político o Naciones Unidas pero no es atendible para para el Papa o sea avanzando sobre el tema de las organizaciones internacionales hay un acápice específico donde habla sobre las sombras de un mundo cerrado y bueno ahí es donde se lamenta sobre el fracaso de los diferentes modelos de integración regional tanto de Unión Europea la OEA y de alguna manera dice la manera de poder salvar a los Estados Nación que han fracasado en este tipo porque sabe que el neoliberalismo porque también hacia el exacerbado nacionalismo el neoliberalismo las políticas de presencia del Estado exacerbado han visto frustrado la autonomía de los Estados Nación a tal punto que las políticas son poco felices para llegar a esa situación de felicidad que menciona el Papa tenemos que abrazar la fraternidad humana entonces los Estados han fracasado en su labor en su cosmovisión la política fracasó como fracasa la política se da el espacio suficiente y el andamiaje válido normativo si se quiere o moral porque en alguna manera es moral para avalar el marco supranacional o sea el accionar de organismos internacionales que van a estar en mejores condiciones de poder interpelar interpretar y dilucidar las problemáticas globales a partir de soluciones globales hablamos de la agenda global de una agenda y un ordenamiento internacional si tocamos el tema de feminismo ambientalismo inmigración todo lo que es inmigración ilegal el tema de la pobreza la pobreza que es algo impresionante el tema de la desnutrición infantil las grandes pestes malarias la ausencia digamos de atención en estándares equitativos de salud son todas grandes batallas que se han internacionalizado se han globalizado y han levantado banderas de nichos específicos que hoy van a digamos considerar una tensión de una agenda supranacional ese es el speech que de alguna manera abraza a Bergoglio y que es el speech nada más y nada menos que de naciones unidas de los organismos internacionales por eso va a decir él las salvaciones a partir de una democratización de las naciones unidas tenemos que reformar la esencia de naciones unidas para que sea más democrático y pueda de alguna manera dar cabida a toda esta proliferación de minorías y grandes problemas que parecieran nichos específicos pero están aquejando la ciudadanía en su conjunto la libertad individual que va a ser para el papa francisco la amenaza literalmente la libertad individual es la amenaza contra la conciencia histórica las voces contra la defensa del ambiente dice él son silenciadas y va a colocar en víctimas a todos aquellos que están defendiendo la lucha contra el cambio climático y ahí vemos obviamente el papa ambientalista tengamos en cuenta que el aduato sí que fue la encíclica ambiental del papa francisco fue el marco o la antesada para lo que es el acuerdo de parís y tantas cop que se hicieron contra el cambio climático la cop 22 específico entonces de alguna manera vemos como el papa lejos de estar abrazando un discurso de fe si se quiere y un mensaje esperanzador para los tiempos que hoy estamos viviendo está levantando literalmente de manera exhaustiva un punto específico de lo que hoy abraza la agenda global Gretel te quería agregar algo porque algunos me dicen sería interesante que llame un sacerdote para hablar de esto yo le avisé unos 15 sacerdotes que presumo que muchos algunos de ellos me dijeron que iban a estar escuchando y que sé que en muchas cosas coinciden pero en coincidencia con lo que tú dices Monsior Viganó que es una autoridad muy importante de la iglesia plantea que esta encíclica es una falsificación vergonzosa de San Francisco que la dimensión sobrenatural está totalmente ausente y también denuncia el aplanamiento del pensamiento único globalista lo cual lo hace desconcertante dice una lectura superficial del texto de la encíclica haría creer a cualquiera dice Monsior Viganó en coincidencia con lo que dice Gretel que esta encíclica fue escrita por un mazón y no por el vicario de Cristo todo lo que contiene está inspirado en un deísmo vago y un filantropismo que no tiene nada de católico dice es desconcertante el aplanamiento de la encíclica sobre la narrativa del COVID confirmando la sumisión al pensamiento único y a la élite globalista tampoco es de extrañar la obsesiva insistencia en la unidad universal y en la fraternidad universal junto con la condena de legítimos derechos del Estado a proteger su identidad no solo de la cultura sino también y sobre todo de la fe Bergoglio dice es un falsificador de la realidad miente con una inmediatez que no conoce igual este y vamos a aclarar que es un obispo muy importante de la iglesia porque Gretel y yo somos laicos este no tenemos ningún cargo eclesiástico pero nos encontramos con que este obispo dice exactamente lo mismo dice por otro lado es el principal experto en adulterar la verdad es precisamente esa dictadura china que tiene el pecador siendo apedreado por nuestro señor recordemos que también el papa bueno el señor Sánchez Sorondo que es hombre de confianza del papa ha hecho un gran elogio de la tiranía china una tiranía que mantiene oprimidos a muchísimos cristianos algunos católicos y otros protestantes pero actúa con un sentido de opresión y lamentablemente compararon esa dictadura donde el trabajador está absolutamente sometido a los objetivos del partido con la doctrina social de la iglesia son dos mundos absolutamente distintos Kretel te cedo la palabra pero quería quería aclarar lo que dijo Viganó que es un hombre que ya denunció a Bergoglio en la carta incluso que le escribió al presidente Donald Trump cuando también lo hizo bueno sí a ver la situación es bastante delicada porque hay denuncias que se han hecho de que el Vaticano renunce digamos está recibiendo financiamiento y grandes aportes y donaciones de miles de millones de dólares de parte de China o sea está claro que hay una situación para querer acallar todo el autoritarismo y el abastallamiento en materia de derechos humanos que se gesta puertas adentro de la propia China entonces creo que la situación vergonzosa donde se dice que el modelo si se quiere del Evangelio de Jesucristo es el comunismo porque están diciendo con esta cuestión social digamos de bienes a nivel comunitario y porque la propiedad privada tiene que estar totalmente relegada y va si se quiere colisiona con esta situación de hermandad y de compartir bienes encuentra en el modelo chino su modelo digamos su frutilla del postre ahí es donde se entiende porque el ofrecimiento y la aceptación de ese tipo de dalguas que están dando al día al presente hay otra cuestión que quiero hacer una pregunta eso está confirmado eso de que hay un apoyo financiero de China hay denuncias te cuento Patricio que hay denuncias hechas y hay incluso persecución a obispos que también lo han alertado sobre el caso han alertado de que realmente se está recibiendo financiamiento esto ya viene desde la época también de Cuba y Fidel Castro digamos de otros años y otras gestiones donde el Vaticano de alguna manera quiere tener un acercamiento a ver está perfecto que el Vaticano quiera llevar digamos el Vaticano la iglesia estoy hablando de la iglesia en sí quiere llevar la fe de Jesucristo a diferentes confines porque ese es el rol justamente evangelizar pero de ahí en más a no hacer hincapié en los atropellos que se están gestando puertas adentro en un país y que en toda una encíclica no se haga mesión porque se está hablando de la gran fraternidad y todos somos humanos y todos somos hijos de la gran madre tierra digamos qué tipo de hermandad y de igualdad digamos de condiciones se puede establecer con una persona que hoy está padeciendo los sometimientos y las vejaciones puertas adentro de lo que pasa en China ¿me explico? entonces en todo caso si vos Bergoglio por lo menos una capite hace mención del tema o sea si tanto te jactás de hablar de la hermandad y que todos nacimos con deberes con derechos me parece que ahí no hay ningún tipo de pie de igualdad ni de hermandad sostenible otro tipo de lectura sobre lo que estamos hablando de los organismos internacionales dice así en una capite dice en el punto 172 el siglo XXI ese escenario de debilitamiento del poder de los estados nacionales sobre todo porque la dimensión económica financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política en este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes eficazmente organizadas con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar esto es peligroso porque estamos hablando que se está entregando y relegando el poder de policía hacia estas organizaciones internacionales por eso en el punto siguiente hace mención a la necesidad de trabajar en una reforma y en una democratización de la organización de Naciones Unidas como arquitectura económica financiera internacional para concretar de manera real esta situación de concepto de familia de naciones ¿qué hay detrás de todo esto? la eliminación de la independencia de los estados nacionales todo lo que tiene que ver con la noción de libertad de autonomía de la voluntad de la propiedad privada de los intereses nacionales porque de hecho se ataca el nacionalismo se ataca y dice que el nacionalismo está disfrazado de manera solapada de la defensa de intereses nacionales lo dice textual o sea está claro que hay una situación de universalismo de comunitarismo ¿sí? de hermandad disfrazada con fraternidad que soslaya y pone en tela de juicio la entelequia normativa de todo digamos el andamiaje legal puertas adentro cada uno de los estados nación esto realmente es peligroso otra de las cuestiones delicadas es la lectura errada que se hace sobre la parábola del buen samaritano bueno que él lo denomina un extraño en el camino ¿no? en esa parábola lo que hace es fundamentar de manera política la desaparición de las fronteras o sea avala el escenario para la inmigración el tema de la inmigración ha puesto en tela de juicio a tantos países dentro de la Unión Europea recordemos que se han abierto grandes confrontaciones con aquellos países que recibían y no inmigrantes ¿no? ha pasado en Italia en tantos países que con esta situación bueno de grandes digamos enfrentamientos y luchas donde también hay cuestiones religiosas de por medio ¿no? porque de alguna manera los lugares pacíficos que se buscan para trasladar a familias enteras donde la religión lejos de ser un paraguas si se quiere de acercamiento está siendo un óbice para poder llevar a cabo una convivencia pacífica ha despertado grandes oleadas inmigratorias violencias de todo tipo y ha suscitado divisiones sobre hasta dónde hay que abrazar al inmigrante ilegal y me refiero a la propia Unión Europea ¿no? entonces el hecho de que esta tendencia hacia la noción de hermandad implica la apertura indiscriminada hacia todo tipo de inmigración de alguna manera primero hay que evaluar la situación en la que se encuentra el país si está en condiciones de poder abrazar a un inmigrante no ¿cuál es la situación? política económica bueno social a nivel bueno de todo tipo cobertura en educación ¿cuál es la convivencia interna? no sea que cosas que metas un inmigrante que te genere un conflicto como hemos visto con algunos senegaleses con actos de violencia acá en el barrio de Onsen en Buenos Aires ¿no es cierto? lo que está pasando en Europa con la comunidad islámica totalmente actúa violentamente ¿no? bueno pero por eso a ver vos recién lo estás mencionando Patricio lo diste en la clave hablaste de la comunidad islámica a nosotros abrazamos a todas todas las personas todos los seres humanos porque uno el amor justamente tiene que ver con eso pero de ahí en más a que existe un fundamentalismo de manera tal que se avasallen los derechos de otra persona con la cuestión de que quiero abrazar la situación de digamos de abrir las puertas a cualquier tipo de inmigrante con la concepción de que todos somos hijos de la misma madre tierra o sea donde ya no hay fronteras o sea literalmente estoy abriendo las puertas en mi país no sopesando la situación interna si está en condiciones el país de recibir y bajo qué expectativas viene esa persona y qué tipo de imposiciones a nivel cultural y de idiosincrasia vienen a gestar ahí es donde poco a poco se van desdibujando los límites de pertenencia de la idiosincrasia de la lengua de la cultura bueno de la manera de convivir porque después nacen acá niños que tienen que bueno ser reeducados o ir al sistema de educación con otro tipo de valores y otra historia porque se forman una cosa en la historia argentina nacional y otra cosa en la historia de su país bueno a nivel religión y hablar o creencias entonces ahí es donde nuevamente el papa toma la biblia y hace la lectura piacere o sea no hay una lectura clara sobre qué implica el buen samaritano cuando Jesús hablaba no te quería comentar que justamente me hicieron me están haciendo notar me recordaron que la oración cristiana y comunica con la que termina la encíclica y la estoy viendo también dice es importante descubrir que todos son necesarios son rostros diferentes de la misma humanidad que amas es una es un deísmo muy muy vago con un tema clasista y de cuestión de oprimidos y opresores pero cuando habla de opresores no menciona a los grandes poderes internacionales que opriman que son enemigos de la iglesia y que están fascinados con este tipo de texto porque es un texto que diluye justamente el poder místico el poder escatológico el poder religioso el poder de la oración que acá aparece un troll diciendo y la oración para qué sirve bueno si no sabe eso se va a aburrir en nuestro programa es decir el hombre tiene un sentido de trascendencia lo ha tenido siempre desde Adán y Eva todos los pueblos del mundo han desarrollado algún tipo de religión o la recibieron por revelación o de alguna manera cuando se alejaron de la revelación trataron de entender que hay un sentido trascendente y todo de alguna manera se quisieron conectar con eso ahora si usted cree le digo al señor este que está apareciendo acá que cuando se muera no pasa nada y bueno yo le sugiero o que aprenda escuche y aprenda y o si no que vaya a otro canal Gretel sí por favor quería aclarar esta barbaridad que estaba leyendo acá en el chat lo que pasa a ver Patricio para hacer un paréntesis con ese comentario hay dos mundos está el mundo de la razón que es la racionalidad y el mundo de la fe entonces es difícil o sea no se trata de una cuestión de imposición por eso digamos Dios Jesús el Espíritu Santo es un caballero nunca va a entrar a fuerza a tu vida o sea tiene que ser algo no es una imposición tiene que ser algo pero digamos la razón y la fe perdón la razón y la fe no son contradictorios de hecho digamos la mayor obra teológica después de la Biblia o la mente que es revelada es la Suma Teológica donde la filosofía griega y toda la razón del hombre se puso para entender y justamente proyectar mejor lo que dicen las Sagradas Escrituras lo que pasa es que algunos confunden me acuerdo en un canal de televisión y la ciencia que opina eso y la ciencia estudia el fenómeno las acciones ¿no? un hombre que estudia la física y la teología estudia el verbo revelado son dos conceptos distintos de estudio los dos son ciencia los dos son conocimientos pero uno actúa sobre la revelación y otro sobre el fenómeno ahora muchos científicos desde la ciencia han descubierto que la revelación los complementa y los proyecta y los hace crecer más incluso como científicos pero sobre todo como personas claro lo que quise decir es que por ejemplo si vamos a la definición de fe Hebreos 11-1 dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve o sea desde el punto de vista humano intelectual es locura o sea es locura pensar en algo que no lo podemos ver no lo podemos tocar pero simplemente es una experiencia que tiene que ver con esta situación vivencial ¿no? por eso no se le puede imponer a una persona no es una imposición creer me explico tiene que ser una situación de apertura personal cada uno es algo muy muy individual ¿no? y tiene que haber una cuestión de volitiva si se quiere ¿no? entonces para responder sobre el tema de la oración no es una cuestión repetitiva de herencia de traición sino de sentirlo ¿no? de vivirlo ¿no? la fe y hay un punto específico que Bergoglio menciona pensar y gestar un mundo abierto y él hace una especie de teología sobre el amor ¿no? entonces lo que hace es rechazar aquellos grupos sociales que se aferran a una identidad específica que lo separa del resto si te pones a pensar hay una lectura entre líneas que hace y te está atacando la singularidad está atacando la individualidad está atacando la esencia de cada uno y vamos a la Biblia Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice antes que te formases dentro del vientre de tu madre te conocí te consagré te puse nombre mío eres tú dice la palabra ¿no? o sea el señor justamente nos creó con una genética específica con una identidad y con un plan especial para cada uno pensar en que a la hora de que quiera yo reivindicar mis derechos y hacer valer digamos cada una digamos de las necesidades que tengo querer acallar ese interés específico en pos de una situación de paraguas comunitario estar atacando y avanzando sobre la esencia misma de la creación de Dios que tiene que ver con esta individualidad ¿no? la singularidad es fundamental para Dios es fundamental la singularidad y después cuando habla del tema de la propiedad privada dice que si alguien no tiene lo suficiente para vivir en dignidad se debe a que otro se lo está quedando ¿no? entonces de alguna manera está apelando a una demonización hacia la propiedad privada hay una demonización hacia la riqueza hay una demonización hacia aquellos que prosperan y progresan yo no estoy hablando de nichos específicos transnacionales que son usureros y que usurpan digamos en detrimento del interés nacional y del bienestar colectivo si se quiere se apropian de esa riqueza para beneficio propio expoliatorio yo no me refiero a eso yo me refiero a que aparte de la ciudadanía que trabaja libremente que se gana sus recursos que quiere prosperar quiere bueno fructificar ¿no? lo dice la palabra es una cuestión básica me decía que creas o no creas es una cuestión individual y que porque vos estás siendo prosperado vos sos el artífice ¿no? y el culpable material de la pobreza de otros no, un momentito vamos a poner un poquito el pie en el freno o sea no es así porque de esa manera de alguna manera si se quiere prosperar es un pecado ¿me explico lo que estoy diciendo? o sea por eso Gretel acordate que también salió de las usinas internacionales esto del salario único universal renta universal básica que están planteando como que todo el mundo que en la situación que nos están fundiendo por ejemplo españoles y argentinos sería factible imponerlo por la fuerza ¿no? te ponen la renta universal una vacuna para matar la mitad de la población y que los que queden vivan de esa renta porque van a ser productores de materias primas entonces realmente sí vemos un plan que es absolutamente perverso el evangelio y además habría que recordarle al Papa disculpame Gretel pero quiero preguntar esto que vos dijiste me parece muy valioso lo que dijiste habría que recordarle al Papa que las encíclicas Reino Novaro y Cuadragésimo Ano en ningún momento critican la propiedad privada por el contrario la fomenta dice que el Estado debe subsidiar al que no tiene o sea hay que darle pescado pero hay que enseñarle a pescar en algún momento le das pescado mientras no puede perfecto pero una vez que lo alimentaste y le enseñaste ya puede seguir solo hay que ayudarlo que siga solo y no estos estados clientelistas como tenemos en Argentina hace 20 años que la gente depende de un plancito y en otros países también se está haciendo lo mismo y ven algo parecido en lo que está diciendo Bergoglio contrario a todo el pensamiento católico de 200 años claro porque a ver es lo que está haciendo hincapié es la función social de la propiedad privada o sea habla de un colectivismo de un destino común de los bienes de la tierra esto es peligroso porque ya no ponga la propiedad un hombre con título de propiedad porque el día de mañana vos Patricio tenés dos casas y una la vas a tener vas a tener que entregarla ¿me explico? o sea literalmente estamos hablando de algo muy peligroso de una especie de ordenamiento de bienes que está avasallando todo lo que es materia bueno código civil bueno todo lo que es la regulación normativa de lo que son las relaciones individuales ¿no? y quiero hacer hincapié en este ataque que se hace hacia la propiedad privada porque literalmente está responsabilizando aquella persona que prospera dice si alguien no tiene lo suficiente para vivir en dignidad se debe a que otro se lo está quedando o sea acá queremos diferenciar una cosa es la apropiación indebida y otra cosa es bueno la prosperidad si se quiere que cada uno realiza de manera justa digamos de manera totalmente legal ¿no? en un marco digamos de convivencia pacífica en sociedad este tipo de corazón abierto al mundo entero ¿no? está abriendo las puertas a un sinnúmero de conflictos que se leen entre líneas después cuando habla sobre el tema de los derechos de la mujer que también habla de que las mujeres todavía no están llegando al mismo tipo de igualdad de los hombres y que hay que seguir trabajando por levantar las banderas por los derechos de las mujeres yo creo que bueno los primeros ejemplos tienen que hacerse puertas adentro de la propia iglesia católica ¿no? porque todas las mujeres tendrían que tener la misma calidad digamos a la hora de poder predicar y no todo un ordenamiento en pos del hombre ¿no? entonces hay situaciones para, para, para para, para vamos a aclarar dos o tres cosas uno Gretel participa conmigo no por una cuestión ninguna ley de cupos sino porque nos conocimos y me parece una analista fantástica como tengo otros amigos que Luis Medina es hombre y no por un cupo masculino ni machismo se dan las cosas como se dan este la iglesia en realidad siempre fue defensora de la mujer es decir el problema que ha tenido Occidente y que lo ha tenido el norte europeo con la revolución luterana fue que le dio la espalda a la Virgen María y a partir de ahí la mujer perdió muchísimos derechos lo que pasa es que cada cosa en su lugar es decir los apóstoles y la Biblia dicen la mujer no es sacerdote por eso son monjas por una vocación de vida religiosa pero de hecho la iglesia ha tenido monjas que han sido doctoras de la iglesia como Santa Catarina de Siena y Santa Teresa de Ávila que además dieron vuelta a la sociedad Santa Catarina de Siena logró que los papás salieran de Avignon en Francia y volviesen a Roma y era una monja analfabeta es decir la iglesia ha tenido abadesas poderosísimas ha tenido reinas católicas poderosísimas y ha tenido santas que han modificado la voluntad de los hombres y eso lo vemos hasta en nuestra historia hispánica en España como en el río de la Plata donde las mujeres por una cuestión de fe católica luchan contra el invasor anglicano en la simulación civil así que ahí la iglesia no tiene un problema de machismo nunca lo ha tenido pero parece que cada cosa en su lugar así como los casados no accedemos al sacerdocio y eso es así hay un ordenamiento como los bomberos usan determinada traje cada cosa tiene que tener su orden su forma su uniforme su manera de ser porque si no todo se mezcla si no caemos en lo de llamame Jorge como dice Bergoglio uno lo va a llamar Jorge era el cardeal primado y decía que lo llamara Jorge esa cosa populista entonces si es igual a mí no lo necesito consultar ni como sacerdote ni como vipo ni seguirlo como papa si es igual a mí por eso una de las cosas por ejemplo terrible es que el papa se ha sacitado el título de vicario de Cristo que se le corresponde y esta encíclica ha destruido el latín es la primera encíclica escrita absolutamente desde el título hasta la última letra en italiano es la primera encíclica en lengua vernácula el tema del latín es para que sea una lengua tenga la forma original sea muy exacta que a partir de todas las traducciones se basa en una forma muy exacta así como para traducir la biblia a cualquier lengua se usa la vulgata latina porque es exacta a partir de ahí vos podés hacer la traducción que se hizo al quechua así que eres pero tenés que basarte en una biblia original escrita en una lengua inamovible eso también ha sido terrible por eso acá nos recomiendan leer el libro el último papa de Malachi Martín que es un sacerdote jesuita y va a descalófrir porque lo que plantea Malachi Martín es muy parecido a lo que están ocurriendo ahora ¿no es cierto? pero te sigo te dejo hablar y no te interrumpo disculpa está bien digamos está claro que cuando se habla sobre el tema del feminismo se habla sobre el tema esto del ambientalismo el tema de la inmigración tantos puntos bueno el tema de la propiedad privada que se tiende a colectivizar la demonización sobre el avance de la libertad el neoliberalismo la defensa de intereses nacionales cierra todo dentro de una agenda global ¿no? y eso es lo que se está viendo más que nada creo que lo que más preocupa justamente ya es el título mismo cuando dice Fratelli Tutti y que la salvación de la propia humanidad se va a dar a partir del hombre o sea la noción de hermandad termina sobrevolando la situación de fe digamos ¿no? sobrevuela justamente por encima y va un paraguas que tira por abajo toda la palabra de Dios entonces ahí es donde vemos que ahí se distorsiona puntualmente esto quizás vuelvo a decir no se espera obviamente de un líder político pero no de un líder se quiera religioso ¿no? como de orgullo como el Papa Francisco se espera justamente un liderazgo y que arroje luz en tiempos de digamos de desconcierto social ¿no? no solamente a nivel social sino también a nivel nación pero si uno ve el trasfondo es indudable que hay una bajada de línea discursiva y de la persona que menos espera que va a avalar una situación de avance supranacional y de intereses especulativos es la persona donde digamos baja encabeza este discurso que avala digamos el posicionamiento que se está teniendo día a día en diferentes nichos puntuales que están pulverizando las ideas de Estado-Nación la independencia y las libertades individuales literalmente se está digamos arrasando con la idea de libertad individual sí acá dice un amigo que pida si quiere acabar con el abuso que pida el 0% de interés y el cierre de los bancos ¿no es cierto? por ahí pasa el tema evidentemente y acá nos recuerdan que tanto esta encíclica como laudato sigue en la agenda de la ONU es triste pero real y acá dice hay que enseñar a pescar y no como llevamos 44 años sin crear trabajo y a gusto grado que nos quedó con a gusto tenemos que ver cómo nos conectamos a gusto espero otro mensaje dice estas no son inmigraciones son desestabilizaciones sociales planeadas está muy bien lo que dice a gusto y es así y lamentablemente el papa incluso pidió que te acuerdas que había pedido que los conventos tenían que recibir a los inmigrantes y la misma madre superior le dijeron no ¿cómo vamos a recibir en un convento de mujeres un grupo de musulmanes jóvenes no sabemos lo que puede ocurrir acá entonces claro pero Patricia a ver cuando vos das acogida a un inmigrante con otro tipo de idiosincrasia valores culturas y creencias hay un choque un choque digamos de convivencia digamos es el asidero específico para crear el caos social en esa situación de caos social ¿cuál es la salida? un estado autoritario políticas autoritarias de imposición o sea por eso vuelvo a decir que la agenda que está hablando el papa Francisco abre las puertas a un sinnúmero de conflictos donde se levanta de manera exacerbada el tema del ambientalismo el tema del feminismo el tema justamente bueno de todo lo que es la inmigración como estamos hablando de manera los inmigrantes ilegales bueno el avance sobre la propiedad hay tantos aspectos y el diálogo interreligioso fundamentalmente eso que es lo más preocupante donde creo que de alguna manera hay una especie de ego superlativo de parte del papa Francisco que quiere pasar a la historia como el papa de todas las religiones ¿no? todos somos hermanos y todos somos criaturas de Dios bueno ni criaturas porque ni siquiera fue más delicado decir somos criaturas dijo somos hermanos o sea todos nacimos con los mismos derechos deberes dignidades cuando no justamente la única manera de ser hermanos es a través de Jesucristo si no no te autodenomines papa o sea cambiate de no sé llamate líder político presentate una elección si mirá lo que nos dice Gabriela nos recuerda vean la tapa de la encíclica que tiene una palomita con determinados colores eso también me llamó la atención cuando vi eso dije ay esto me pone un poco nervioso y sí porque hay una bajada de línea también a nivel bueno simbología ¿no? colores está todo muy planificado porque este año estamos en últimos tiempos acá no queremos ser apocalípticos mucho menos en este programa Patricio pero creo que todos los oyentes son mentes si se quiere que están indagando en la otra digamos la otra mirada ¿no? de aquellos que nos informan y que nos desinforman y hay que ser consciente que en estos momentos hay que ser bien apegado a las creencias y convicciones a la fe por más que exista un papa que se autodenomine la autoridad más revelada y absoluta en estos tiempos donde está distorsionando literalmente la Biblia la palabra de Dios ahí es donde tenemos que aferrarnos aquellos que nos mantienen digamos vivos cada día ¿no? que esto no son las políticas de Estado no son los gobiernos no son las estructuras ni siquiera es una religión porque las religiones en definitiva son nichos de poder si te pones a pensar Patricio hay situaciones hay situaciones donde lo importante es justamente que uno se mantenga firme en las convicciones más allá de que salga una encíclica y quizás hace una lectura errada de lo que estamos atravesando y no por el hecho de salir de parte del Vaticano va a ser una verdad revelada hay que volver a la fuente la fuente es la palabra de Dios o sea hay que tener una lectura a ver Dios crea su iglesia lo que parece que también dice sobre el final de los tiempos no habrá fe quedará un remanente de fe un pequeño rebaño y para destruir a la iglesia para destruir la fe porque el mal no descansa tiene que destruir la iglesia católica la virgen de la Salet a medida del siglo XIX por 1850 más o menos un poco antes un poco después no recuerdo bien la fecha se aparece en Francia y dice que los exorotes iban a ser cuevas de inmundicias en algún momento que Roma perdería la fe y sería la sed del anticristo Vladimir Soloviev en su libro Breve Relato del Anticristo que era un ruso bautizado en la iglesia ortodoxa rusa que se acerca al catolicismo y él habla de la conversión de que los ortodoxos deben convertirse al catolicismo pero también ve en algún momento Roma ocupada por el anticristo y el apocalipsis habla de la ciudad de las siete colinas como una ciudad que sería destruida y ocupada por anticristo también hay que recordar que la virgen en Fátima se aparece y advierte y los chicos dicen que ven los niños los pastores dicen veo el papa asesinado en una Roma destruida ¿cierto? entonces yo no dudo que Cristo en Pentecostés creó junto a la iglesia y lamento el sisma de la iglesia ortodoxa en siglo X el sisma del celular donde posiblemente hubo también errores diplomáticos de parte de Roma y también lamento la revolución literana que eso generó un cambio cultural que es negativo ahora también sé que lo que va a quedar es un pequeño remanente y que en Roma se están cometiendo barbaridades desde Juan XXIII por lo menos si el papa Pío XII que murió en 1958 denunciaba mi poder termina en el borde de la puerta de mi oficina pero en 1910 más o menos San Pío X le encarga al carnal Merrill del Val que era su secretario de Estado que era español que averiguase cuál era la influencia de la Amazonía en la iglesia y se encontró con que la iglesia estaba altamente infiltrada entonces yo lo que sugiero es que bueno evidentemente hay que conocer lo que está pasando hay que conocer la doctrina verdadera de la iglesia y saber cuál es la crisis del concilio Vaticano II hay excelentes libros que explican hay uno de Maurice Piné con contra la iglesia que explica todas las barbaridades que están ocurriendo dentro de la iglesia pero por infiltración de personas no por no es Cristo que comete esto no es Cristo que lo permita son hombres que han elegido esta barbaridad por eso como me dice acá 2000 años de existencia no pueden ser rebajadas a simple expresión de estructura de poder porque no hubiese sobrevivido si la iglesia hubiese sido solamente una estructura de poder habría caído cuánto cuánto el imperio soviético que era una tiranía perfecta planificada policial con represión perdido 70 años la China lleva 60 la de Cuba 60 están ahí la de Corea Norte por ahí en algún momento creo que tiene menos la Corea Norte en algún momento esas cosas caen el imperio romano duró varios siglos más y pero porque se sustentó en el logo griego porque empieza a aceptar el cristianismo y sin embargo colapsó y es curioso Gretel que así como el imperio romano que perseguía a los primeros cristianos te acordás los tiraba a los leones y luego se convierte y es la base de la reconstrucción cristiana de toda Europa hoy fíjate que el país que más defiende al cristianismo es un país que fue formado por los pilgrims por los digamos los protestantes separados de los protestantes que van a Estados Unidos es decir Estados Unidos donde hay una parte católica una parte protestante que están luchando por decir señores no al nuevo orden mundial no a lo que está diciendo Bergoglio si a lo que dice Monsignor y al canal Burke y a tantos cardenales que sí están denunciando y yo veo que incluso en Estados Unidos han empezado a acercar católicos con algunos protestantes incluso con algunos judíos diciendo para que acá esto viene a encontrar se lleva puesto Hillary Clinton dijo que todas las religiones deben adaptarse sus credos a lo que nosotros digamos y quién es ella para decir lo que nosotros creemos Greta y yo podemos debatir pero no tiene que venir Hillary Clinton a decir qué tiene que pensar Greta y qué te hago pensar yo Greta y yo podemos pero porque somos amigos y bueno tenemos algunas diferencias de visión pero es una conversación amable donde analizamos y vemos cosas pero aquí estamos hablando de una imposición sobre nuestras libertades Greta y te dejo para que cierres porque te interrumpí no quería saber No, no, todavía no es una imposición de pensamiento único lo que estás diciendo pero es un estilo de vida porque esta cosmovisión de imposición a la fuerza de autoritarismo se crean las condiciones de fragilidad cultural dentro de las sociedades y la única manera de garantizarnos la paz la seguridad es a partir de estados autoritarios con diferentes tipos de manifestaciones esto que está sucediendo ahora el aislamiento social obligatorio está poniendo en tele de juicio la integridad humana está poniendo en juicio digamos el estado pacífico de la psiquis humana entonces en esta situación de paura inusitada cualquier tipo de mecanismo que me asegure a mí digamos salir de de esa situación de terror social que va a ser a partir obviamente de un estado mucho más fuerte más concentrado con otro tipo de intereses avala si se quiere de manera bueno subyacente ese accionar ellos lo que están buscando es la legitimidad de una ilegalidad ¿me explico? o sea quieren legitimizar algo que de por sí está arrasando con el andamiaje normativo o sea el espíritu más fuerte del andamiaje normativo es la libertad nosotros a partir de la libertad pactamos espera que quiero decir una cosita más nosotros a partir de la libertad pactamos para que exista un estado o sea vamos a Hobbes vamos al estado de naturaleza el hombre destine esa sumatoria de libertades individuales hay un pacto social para poder vivir en sociedad uno tiene que salir de ese estado jovesiano digamos de inmundicia humana que tiene que ver con avanzar en los derechos del otro y aparece ese orden a partir de ese pacto social pero es voluntario no es compulsivo ¿no? porque supuestamente ese paraguas social es el que me va a garantizar una convivencia en sociedad pacífica y para que otro no tome justicia por sus propias manos ahora bien ¿qué pasa cuando se corrompe la esencia misma del estado? ¿qué pasa cuando ese estado lejos de bregar por los intereses de una sociedad que voluntariamente pactó para vivir en sociedad digamos en convivencia pacífica obedece a otro tipo de intereses que no son los de la sociedad digamos de la comunidad de valores que nos identifican a nosotros como sociedad y eso es lo que está pasando hoy Patricio eso está pasando hoy en muchos países de América Latina eso está pasando en España eso está pasando en tantos países bueno países que son supuestamente líderes económicos en la Unión Europea por eso tenemos que estar atentos tenemos que estar atentos porque esto no se trata de hombres de turno mujeres de turno de administraciones de papas podés llamarlo papas llamarlo vaticano llamarlo presidente llamarlo mandatario todos los nombres que vos quieras son agendas son agendas sí exactamente ese es el punto nosotros tenemos que leer un documento una encíclica una ley una ley que avanza sobre vamos por el aborto o no vamos por el aborto vamos a a redoblar los esfuerzos para el acuerdo de París o no vamos por afianzar un acuerdo bilateral o biregional todo tipo de estructura normativa y todo tipo de manifestación sea del aspecto religioso el aspecto político el aspecto económico ahora saben perfectamente lo que pasó ahora en octubre en octubre se están lanzando nuevas monedas digitales bueno el y yuan están lanzando china y está regalando ahora tantos miles y miles de dólares de manera gratuita poniéndolo en cuentas a través de un sorteo a chinos para que empiecen a probar el consumo a través del celular en determinados comercios hay 4.000 comercios adheridos y vos tenés que consumir ese crédito que equivale a tengo entendido que son 30 dólares a 50.000 chinos que van a ser elegidos al azar y van a probar ya el y yuan para el daño 2020 ellos están lanzando esta moneda digital están yendo por encima bueno de lo convencional entonces todo este mapeo que se está haciendo de la billetera electrónica la identificación digital todo a través del celular bueno esto es materia de lo que ya venimos trabajando y hablando en estos programas está totalmente aceitado y uno lo tiene que entender en este mapa en el mapa del que estamos siendo atravesados por el globalismo pero un avance autoritario del globalismo que nos despoja de las libertades individuales y también a nivel creencia a nivel fe porque si ya hay un vaticano que te está diciendo que la solución es que todos seamos hermanos y quiero cerrar leyendo la última parte de la oración que hace el Papa Francisco y dice así oración al creador dice señor y padre de la humanidad que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad infunde en nuestro corazón es un espíritu fraternal inspiranos un sueño de reencuentro diálogo justicia y paz impulsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno sin hambre sin pobreza sin violencia sin guerras te pregunto Patricio ¿a usted parece que el ser humano está en condiciones de crear sociedades más justas? ¿no estamos colocando un tipo de tarea titánica que no vamos a ser capaces nunca Patricio? yo desde que nací vos también la pobreza está desde que Jesucristo dijo a los pobres los tendréis siempre entre vosotros más a mí nunca ¿me explico? yo lo dijo Jesús dijo hasta el final escúchame yo no estoy resignándome un político que tiene que trabajar para erradicar la pobreza pero no te pongas como el lema erradicarla no la vas a erradicar la pobreza tenés que convivir tenés que apaciguarla tenés que crear condiciones de igualdad pero no le pongas a la raza humana al ser humano que a partir de un pacto un acuerdo y abrazarlo y decir ahora sos mi hermano vas a erradicar la pobreza o si vos tenés dos casas tenés que donar una o sea no sos no estás albalado para ser próspero y bendecido porque si no vos sos el artífice de la miseria del otro vos sos el culpable Patricio vos sos el culpable exactamente vos sabés que esta encíclica no me hace acordar en absoluto a San Francisco me hace acordar la utopía de Santo Tomás Moro Tomás Moro el santo inglés es una utopía que es una sociedad de fantasía donde no hay violencia pobreza igualitarista pero que no se la considera una un artículo de doctrina de la iglesia se lo considera una ficción que en algún momento inventó preocupado por alguna situación pero en realidad es hasta un desvío de Santo Tomás Moro fue canonizado por su espíritu de martirio ¿cierto? y por un catecismo que había escrito por el cual el rey de Inglaterra se le dio el título de defensor de la fe ¿cierto? lo escribió él lo firma el rey etcétera el título que son las caraduras porque los reyes de Inglaterra lo siguen utilizando pero este pero en realidad su esa esa ficción no es buena y se parece mucho a esto se parece un mundo utópico ¿cierto? es decir el ser humano no va a lograr la solución de los problemas materiales pobres va a tener tiempo es más los países donde reinó más el evangelio ya sea en algunos reinos medievales como en algunos gobiernos nacionalistas lograron reducir los males ¿sí? lograron crear posibilidades para que la gente pueda salir a pobreza pero no lograron eliminar la pobreza cuando querés lograr una utopía las utopías por las que se terminan imponiendo con sangre porque significa injusticia sobre terceros como vos decís una persona que trabajó para tener dos casas en una vivera la otra la usa de renta para tener unos ingresos más acomodados y le sacás una casa ¿por qué? ¿quién es alguien para sacar una casa? por eso me preocupa también lo que dijo el Papa de firmar un pacto educativo global dice la educación se encuentra en la semilla de la esperanza de paz justicia bondad y armonía social en ningún momento habla de habla de la crisis social etc pero en ningún momento habla del mensaje salvífico de Cristo Cristo no aparece en su pensamiento educativo ¿no es cierto? entonces y acá recordemos también lo que dice Hifo Católica dice la única en verdadera fraternidad que puede satisfacer al ser humano es la fraternidad en Cristo y en su única iglesia no está hablando de que uno puede ser amigo del enemigo de la iglesia o de aquellos que actúan directamente ¿no? porque el golpe de un señor puede ser musulmán y nunca atacarnos ¿cierto? está ahí pero cuando esa persona nos ataca pero tampoco es mi hermano pero cuando si esa persona me ataca como acá están diciendo que en Francia un chico de 18 años mató a un profesor por unos dibujos sobre Mahoma porque el chico era musulmán entonces estamos hablando de que es una religión que plantea el sometimiento de los otros y eso se han visto videos ahí hay unos imanes en la rueda diciendo estos creen que nosotros somos iguales que ellos pero nosotros los vamos a dominar ¿no es cierto? con los vientres de nuestras esposas entonces este artículo de Info Católica sobre la encíclica Tutti Frutti la trata así perdón no Tutti Frutti se me escapó Fratelli Tutti una misión imposible escrito por el profesor Bruno en el portal Info Católica Espada de Doble Filo busquen espada de doble filo y van a dar la etapa de la encíclica con esta palomita de la paz fíjate que no hay mienajen de Cristo en ningún momento Patricio mirá te voy a decir algo que te vas a quedar duro fíjate la última parte que esto ya esto es tremendo porque ya estás negando la génesis de la Biblia mirá lo que dice dice que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno para estrechar lazos de unidad de proyectos comunes de esperanzas compartidas qué tipo de belleza y qué tipo de bien hay en el corazón del hombre cuando la palabra dice bueno desde que no una cosa es cuando lo creó Adán y Eva una cosa de la situación inicial pero después terminó un hermano asesinando al otro o sea cuando entra la conscupiscencia cuando entra el pecado todos somos pecadores Patricio vos yo todos somos constantemente nadie es acá si no ya estaríamos en el cielo tocando el arpa no sé ¿me explico? no pienso contar los míos en público bueno está bien pero todos estamos en una búsqueda dice la palabra mirá acordate lo que dice lo que dice Pablo Pablo dice no es que lo haya alcanzado ya más una cosa hago prosigo a la meta ¿sí? prosigo a la meta porque es diario todos los días tenemos una carrera yo me levanto todos los días es una obra de redención constante ¿no? estar constantemente bueno queriendo asemejarse al corazón de Jesús entonces que vos me digas que cada uno pueda ver la belleza y la pureza de nuestro corazón no estás leyendo la Biblia no sé no sé qué estás leyendo no entiendo nosotros a ver yo te voy a recordar algo cuando lo eligen a Ratzinger como Papa Benito XVI que Benito XVI elige ese nombre recordando Benito XV que reinó durante la Primera Guerra Mundial y que trató de conciliar las partes ¿no es cierto? entonces el viendo una situación difícil en el mundo elige el nombre de Benito XVI la postura de Benito XVI fue siempre absolutamente contraria al nuevo orden mundial contraria a la laicización dijo si Europa pierde el cristianismo es un continente igual que todos y y está en oposición absoluta con lo que dice lo que dice Francisco pero hubo sectores religiones no cristianas que dijeron que lástima que lo hayan elegido a Ratzinger porque nuestro candidato no era ese nuestro candidato era el arzobispo cardenal de Buenos Aires entonces él es un hombre que sigue la agenda global desde que era arzobispo desde que era sacerdote creo yo disimulando aquí y allá hay algo que me llama la atención cuando él lo corona en Papa aunque no hizo ceremonia de coronación pero bueno digamos que vamos a decirlo así porque son las formas protocolares todos los diputados de izquierda me lo decía ayer Raúl Padró dice todos los diputados de izquierda decían que horror este hombre página 12 que es un diario comunista argentino lo digo para los que no son argentinos decían que espanto este hombre bueno a las 48 horas parece que todos reciben un llamado de teléfono hola diputado fulano la cosa es al revés página 12 la cosa es al revés a las 48 horas todos esos grupos lo estaban elogiando recordemos que hay agrupaciones que defienden los derechos o los izquierdos humanos como se vean en la Argentina relacionadas con los movimientos subversivos que también empezaron a pegarle las primeras 24-48 horas a las 48-72 cambiaron absolutamente el discurso y pasaron a elogiarlo ¿te acordás de eso? Gretel sí, sí bueno lo que pasa es que tiene toda una historia Bergoglio que bueno para los que no son argentinos tienen que indagar un poquito sobre su recorrido acá en Argentina y su historia y eso quedó en el imaginario colectivo si se quiere bueno parte de su historia de sus vivencias y por eso quedó manchado si se quiere pero yo creo que Bergoglio siempre tuvo la capacidad de acomodarse ¿no? de un lado al otro ¿no? de estar y creo que ahora nuevamente es una persona que sabe acomodarse bien y encajar en los zapatos indicados con el patrón de turno ¿no? ahora hablamos de un sistema no podemos identificar a una persona hablamos de un sistema ¿no? que tiene que ver con las finanzas que está vinculado a bueno a tantas cosmovisiones el tema de la educación el tema de la familia tantos idearios que todos nos llevan hacia esta destrucción nada más y nada menos que el ser humano ustedes saben cuáles son los objetivos de este gran nuevo orden mundial eliminar al artífice y al responsable del mal de todos los males ¿quién es? el ser humano o sea este gran proyecto y este gran programa de poder reducir la población y hacer más eficaces los recursos ¿no? porque esto parecía muy digamos muy matusiano pero los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas decía él ¿no? y literalmente es así entonces si uno comprende que la visión de esta agenda va en desmedro del propio ser humano de la individualidad de la libertad de pensamiento de la libertad de creencias de fe de la libertad de los estados de nación de los intereses nacionales no se comprende que el papa diga que hay que reivindicar la belleza del corazón del hombre porque si la belleza del corazón del hombre me lleva a este plan y a este programa que vos lo estás vociferando no entiendo quién te está pagando ¿me explico lo que estoy diciendo? y uno lo dice con indignidad digamos ¿me explico? porque se espera otra cosa o al menos se espera otra cosa así es y bueno nosotros te digo yo desde chico ya esto se venía a venir y ahora no sabía cuándo lo iba a ver no sabía si iba a llegar a verlo pero ahora lo estamos viendo y da un poquito de temor ¿no es cierto? uno recuerda un poco lo que decía Samalaquías y las provincias de los papas etcétera pero hay algo que es curioso este es el primer papa que tiene poca o nula simpatía por la Virgen María y eso es curioso cuando el presidente Vladimir Putin le pidió siendo el ortodoxo ¿no? por favor cumpla con la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María dos veces Bergoglio le dijo que no y luego el cargán Müller dijo Fátima no está en la agenda del papa y después cuando le pidieron que declare el dogma de la corredención de María como corredentora del género humano dijo que no los armenios que son los primeros cristianos de Europa recordemos los primeros cristianos del medio oriente son de Alepo Siria y los primeros cristianos de Europa son los armenios le pidieron eso bueno él los compensó ayudándolos defendiéndolos de los turcos pero cuando los armenios le llevaron la imagen de la Virgen dijo es madre es madre y discípula nada más no es primer ministro dijo como burlándose dijo es una tontera eso que están pidiendo no, no es una tontera no se puede burlar eso además madre y discípula es cualquier mamá que también es discípula de Cristo sobre todo si vos conoces una señora muy cristiana muy católica que además es mamá es madre y discípula pero eso no la compara con la madre de Dios entonces acá hay una cosa rarísima en todo este tema porque por lo general en contra de la Virgen María han habido fuerzas muy 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 oscuras Gretel ¿con qué cerramos? bueno cerramos siempre con el mismo mensaje a todos que es leer todo entre pinzas leer todo con una lectura crítica a la luz de las convicciones de los principios de la fe de lo que cada uno abraza y comprender que lo que hoy circula no necesariamente es la verdad absoluta por supuesto todos estamos atravesados en términos sociológicos por la subjetividad pero cuando uno coloca una vara tan alta en un sistema de medios de comunicación en el aparato estatal donde se supone que el aparato estatal nos va a defender nos va a garantizar nuestra seguridad la salud de nuestros hijos la salud de nuestros bienes queridos donde se supone que ahora por ejemplo el Vaticano va a expresar una encíclica que va a abrazar lo que dice la palabra o sea todo lo que se supone que hay que darlo por no supuesto o sea estamos en un mundo donde las cartas están hechas de manera tal que tenemos que ser investigadores y ejercer digamos este proceso de crítica y de distancia permanente entre aquel objeto que se nos presenta como para digamos de información y nosotros como sujetos entonces comenzar a indagar e investigar que hay detrás y todo también otra recomendación por lo menos yo lo estoy haciendo leerlo en esta clave tener bien presente cuáles son los objetivos del nuevo orden mundial estamos en los últimos tiempos cuál es el avance del globalismo y a partir de ahí decodificar políticas internas de los estados de nación acuerdos internacionales campañas políticas manifiestos encíclicas lo que sea todo hay que mirarlo porque ahora ya estamos en tiempos donde las fichas están colocadas de manera estratégica bueno en función y en pos de levantar este ideario así es y recuerden lo que dijo Gretel cuidado con el pensamiento único sobre todo con esos pensamientos recordemos lo que dijo Monseñor Fulton Sheen un obispo norteamericano de mediados del siglo XX cuidado porque el anticristo se disfrazará como gran humanitario y escribirá libros sobre las nuevas ideas de Dios para acomodarlos a como vive la gente identificará la tolerancia con la indiferencia entre el bien y el mal justificará la culpa como sexo reprimido recuerden lo que dijo sobre determinados grupos multicolores invocará la religión para destruir la religión incluso hablará de Cristo y dirá que es el mayor hombre que haya existido en el fondo dirá que su misión es liberar a los hombres la servidumbre la superstición y el fascismo a los que nunca definirá tampoco eso es otro también no define nunca muchas cosas te felicitan Greta del Portú brillante exposición me preguntan también dicen ninguna ninguna de las cifras de Francisco han estado a la altura de la tradición papal de la iglesia ya la primera fue paupérrica de más débiles y menos cristianas Ernesto dice por la república católica de Inglaterra bueno si los ingleses se convirtieron terminarían los conflictos con ellos para cuando el rosario este él va a ser esto el martes 27 con Luis Medina vamos a invitar a todos nuestros amigos a que participen a las 3 de las 15 horas de Argentina 20 de España y bueno y a todos los que quieran darnos una mano este económicamente pueden hacerlo y también van a ver vas a subir este programa a tu canal si si lo estoy subiendo les recomiendo que puedan suscribirse me busca como Greta el Ledo que hay otras entrevistas esta semana fueron muy buenas de diferentes temas que traté más que nada todo esto del tema chino que es fundamental porque hay un piso comunista en todo esto así que hay materiales nuevos que les recomiendo que puedan suscribirse bueno y vamos a ver si es un tema técnico que tenemos que ir aprendiendo Greta y yo pero vamos a ver si podemos hacer un programa donde salgamos a la vez por los dos canales es un tema ahí que tenemos una amiga que nos va a ayudar porque somos un poco yo sobre todo soy más torpe en materia tecnológica mucho más que Greta y ya nos dijeron cómo podemos hacer y posiblemente vamos a poder salir los dos juntos en los dos canales a la vez acá tenés seguidores que Lucas dice yo la sigo a Greta es excelente te saludo antes de España excelente programa como siempre son un referente Greta como siempre es un placer para mí co-conducir este programa con vos donde bueno tratamos de dar algunas semillas de verdad tratamos de mostrar y diversificar lo que está pasando desde el punto de vista internacional y también entendiendo qué es lo que ocurre desde el punto de vista de la fe Greta hasta el viernes que viene hasta el viernes que viene gracias Patricio muy bien y a todos queridos amigos posiblemente una semana ya recuperaremos nuestro canal así que si es así saldremos en historia con Patricio y en Greta Ledo a la vez y este y y también lo pueden hacer publicándose a comunidad y barita punto com donde ahí también pueden hacer una adoración muchísimas gracias a todos por habernos ahí Dios viva Cristo Rey y nos vemos ah perdón mañana vamos a hacer un programa especial a las 4 de la tarde sobre el Santo Cali que está en Valencia así así que los que mañana estén atentos bueno muchísimas gracias nos estamos viendo hasta pronto